¿Sabe qué? ¿Me caes bien? Yo también, señor. Está muy guapo, barbóncito. Oh, no. Me dijeron que estás triste. Eso es verdad, Scoopsie Boo. ¿Qué? ¿Pero ustedes por qué? ¿Quién lo autorizó a hacer eso? Yo me asusté. Todo tiene una explicación. Ven aquí, ven aquí. 10 puntos, ¿no? Ven aquí. Yo no hice nada. Yo no hice nada. Es mi gemelo. Mira, te lo voy a presentar. Espera. ¡Solvete! Ven. Ven. ¡Solvete, torvete, 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 rápido, torvete! Ah, ha salido, ha salido, ha salido, ha salido, ha salido. No está. Pero yo no, yo no he bailado, no he hecho nada. En serio. Yo soy tranquilo. Perdóname, señor. Ya va para niña, hermano. Sí, no se preocupe. ¿Qué le voy a pasar? 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 No me dijiste que estaba tu hermano. Yo no sabía que iba a entrar mi hermano. ¿Pero por qué no me dijiste nada? Yo no sabía que tú me ibas a bailar Yo tampoco sabía que tú estabas feliz Pero me dijeron que estabas triste Por eso te bailé, porque quería que te pongas feliz No pasa nada, tranquilo, baje ese susto No pasa nada, cuando me vea me va a querer matar, señorita No, no pasa nada, no pasa nada A la próxima, a la próxima, que tienes que bailar primero él Me salí, se me salí, me dio tres paros cardíacos, pero resucité rápido Hola, ¿cómo estás? ¿Me dijeron que estabas mal? No, yo no estaba mal, yo simplemente estaba escuchando las canciones que me ponían Todo está bien, todo está bien Y ya estás listo para tu cita de hoy Ey, 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 ¿qué? Gracias, señorita ¿Sabes? He evolucionado de una manera muy, muy grande Si quieres, si quieres tú misma te vas a dar cuenta en un futuro Ya no, ya no soy la persona que comete errores Ahora soy una mejor persona ¿En serio? ¿Eso qué tiene que ver con la cita que tienes hoy? ¿Te acuerdas que en todas las citas siempre terminaba besándome con mis citas? Pues ya no, ya cambié Ahora soy una muy buena persona y quiero hacer las cosas bien Porque hay una chica que me gusta, pero sé que nunca me va a hacer caso Porque yo era un chico muy coqueto Pero pronto me va a hacer caso cuando vea los cambios que yo he hecho Y esos cambios los he hecho por ella Oh, aquí Y adivina, ¿quién vino a mi casa? ¿Quién vino a tu casa? Vino, este, Big House ¿Big House? ¿Estaba en tu casa? No sé, vino de la nada Ahorita está afuera, pero no sé por qué no quiere entrar Tienes que llamarlo, dile que venga Gracias, Pony No sé, es que me da un poco, un poco de Un poco de miedo Es que me dijo que me iba a traer un regalo Y yo como que, ¿qué? ¿Qué regalo? Gente, estoy un poco nervioso Sí, alguien le ha mandado un regalo y me lo va a dar a mí Ni tú, Nicky, ni tú me has dado un regalo ¿Cómo es posible este proceso y este suceso Que tú no me hayas dado el regalo? La persona que siempre he estado esperando Gracias, Pony Te amo mucho Porque mi regalo va a ser mejor Es mucho mejor de lo que sea que te vaya a dar Big House Es mucho mejor el mío Oye, oye Chicos, les cuento Les cuento, este ¿Quién me ha estado toxiqueando toda esta semana? ¡Nicky! ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué me toxiqueó? Porque puse una foto donde estaba Calato Gente, me dijo, no subas eso Y yo, ¿por qué? Y yo, porque nadie más te puede mirar Y yo, espera, ¿qué? ¡Eh, gracias, Leon! ¡Gracias, hermanito! Gracias por tu... ¿Vas a negarlo? Sí, voy a negarlo ¿Cómo es posible que ni es esto, señorita? Sí, lo voy a negar No puedes negar algo que es verdad No, sí puedo Porque no es verdad A ti te va a crecer los ojos Por mirar mentiras ¿Tú eres una mentira? ¿Simulación? ¿Eres una simulación? ¿No existes? ¿Quieres tocarme? Fue un buen chiste O sea, ¿para qué es lo que soy de mentira? ¡Gracias, Leon! ¡Tres minutos! ¡Tú, tú, gente! ¡Gracias, Marlon! Te amo mucho Gracias por tu coral, bebé Oye, a mí me están diciendo Que ya saben cuál es tu sorpresa Y yo no sé cuál es mi sorpresa Pues parece que yo ya sé cuál es tu sorpresa ¡Ya, amigo! ¿Cuál es mi sorpresa? Pues no te voy a decir No te voy a decir Porque es una sorpresa Ay, Dios mío Es que estoy un poco nervioso Nunca lo he visto a Big House Bueno, sí lo he visto una vez Pero ha venido hasta mi cerro ¿Puedes creerlo? Hasta mi lugar Donde estoy yo Se ha dado un viaje interprovincial A darme esa sorpresa Es una gran persona Sin duda alguna Y vos, pues, mamacita Tú vos querés vas a venir acá Que te estoy esperando Quiero verte Eh, así hablan los paisas ¡Gracias, Marlon! O sea, yo siento que la verdad Del 1 al 10 Fue un intento Por ahí un 5 Pero Puedes mejorarlo No pasa nada A ver, habla tú Pues ya estoy hablando No sé, pero Dice que parece Parece cubano, dice Siempre cuando hablas Con tu otra Con tu otro Dejo Siento que eres Lo que pasa aquí Chingada madre Hola ¿Quién es así? Yo, yo soy su amigo Soy otaku Amigo de Niki Oni-chan Hola ¿De dónde? ¿De China? Sí, sí I'm from Korea No entender Y muy, muy español No entiendo español Perdón ¿Poquitico? Yes, yes No entender Español no muy bien Hablo Buenos días No son noches ya Buenas noches Yes Ah, no Allá En Colombia Es día Creo No Muy No entiendo No entiendo Dile Año hace yo 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 Yo eso no sé comer Oh, año hace yo Eh, Niki No entiendo muy bien Español de mi suegro No, no, it's okay It's okay We can speak English Oh, good Good Of course Y E Oh, yeah Yeah Foggy, ya, ross. Y tú eres un niño. ¡Ay, beautiful! ¡So beautiful! ¿Estás un niño? ¡Sí! ¿Sí o no? No sé. ¡Sí! ¡Sí a todo! ¡Ok, ok! ¡Gracias! ¡No puedo hablar inglés! ¡No puedo hablar inglés! ¡Es coreano, coreano! No entiendo muy bien español en inglés. ¡Añáseo! ¡Oh! ¡Arigato! ¡Ibai! ¡No se ve bien, ¿qué? ¡Pero sigo siendo el rey! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Sayonara! ¡Sí! ¡Ah! ¿Era necesario que le dijera a Soni-chan? No sé qué significa eso, pero siempre lo dice. ¡No lo vuelvas cada vez! ¡Dios mío! Estuve cerca, ¿verdad? Todo está bien, no pasa nada. Van dos filtros. Estás bien, estás bien. Se creyó que era coreano, ¿no? Sí, se lo creyó completamente. Es que tienes toda la pinta, obvio. ¿Quién no te va a creer que eres coreano? Sabía que me iba a salvar tarde o temprano esto. Me agarraron de frío. Oye, ¿verdad? ¿Cómo está mi suegro? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está mal? ¿Está mal tu suegro? Digo, ¿está mal mi suegro? Todo bien, todo bien. ¿Y quién es tu cumpleaños? 16 de octubre. ¿Cuántos? 19. ¡Ay! ¡Eres una bebita! ¡Eres una bebita todavía! Yo ya sé tu edad. ¿Cuánto? Tienes 22. Recién cumplidos. Muy bien, señorita. Creo que sí sabes. ¿Y cuándo es mi cumpleaños? Si sabes mi cumpleaños, entonces hoy día voy a hacer algo que nunca había hecho. ¿Cuándo es mi cumpleaños? Si son recién cumplidos. 3, 2, 1. ¡No, no, no, no! ¡Espera! Te van a decir en el chat. No, 4 de abril. Te lo dijeron, te lo dijeron. No me dijeron nada. ¡Gracias, Mario Valverde! Sí te lo dijeron, mentirosa. No me dijeron nada. Mentirosa. ¿En qué momento viste que miré al chat? Te estaba mirando a ti. Lo hiciste así cuando... ¿Qué? Te estaba mirando a ti. No me digas eso porque me vas a ilusionar. Mira, hoy día tengo mi cita. ¿Puedes creerlo? Y esto me es gracioso. Te acabo de preguntar cómo te va a ir en tu cita. ¿Qué vas a hacer en tu cita? Voy a poner esta música al final. ¿Dónde está el amor? ¿A dónde va cuando muere? Estoy triste. ¿Estás triste? Sí, estoy triste. ¿Por qué? Mi cuenta me han cerrado. ¿Ah? Mi cuentita me han cerrado. ¿La otra cuenta te la han cerrado? Sí. ¿Y por qué? Pues bailar calato. ¿Un calato? Sí, he bailado calato. ¿Qué es calato? Desnudo. Pero... Pero aquí me aparece tu cuentita. No, me han suspendido hasta hoy día. Hasta mañana me han suspendido. ¡Gracias, cabotito! ¡Gracias, cabotito! ¡Puesito, bebé! Me encantas una canchoncita. 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 ¿Y cuál canchoncita? La que me gusta a mí. La que siempre me encanta. Cancho. Esta canción. Esta canción. Que es para ti. Con mucho amor. Canto para ti. ¿Qué pasó? ¿Por qué gritas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué gritó? ¿Qué pasó? Fueron los... ¿Ya? Canto esta canción Que es para ti Con mucho amor Canto para ti Esta canción Esta canción Y ahora cuida esta cuenta Deja de estar andando bailando ahí desnudo ¿Acaso quién te pide que te desnudes para bailar? Pues yo puedo bailar porque quiero y porque puedo y porque tengo cuerpito Ah, pues tú puedes hacerlo porque puedes, porque quieres y porque tienes cuerpito Pero después no andas llorando por tu cuenta Pues ya no voy a llorar por mi cuenta porque ahora sé hacer las cosas más bien Y ya sé bastantes cosas que me han dicho Porque unos amigos del top me dijeron que no puedo hacer esto, esto Y ya entendí lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer Gracias, Ulises ¿O sea que todos tus amigos del top entonces también bailan desnudos como tú? Sí, también bailan desnudos, solo que a ellos no lo denuncian En cambio a mí sí Y... Y tú me gustas Ah, y también no me gusta que me reclames, ¿ok? ¿Y por qué no? Porque no quiero No me puedes reclamar porque no tienes derecho para reclamarme Ya, está bien, sí tienes derecho, sí tienes derecho Sí tienes derecho Está bien, tienes derecho a reclamarme y decirme lo que tú quieras Ya no quiero Pues no es que sea pisado, sino que yo te quiero No te puedo... Entonces no tendría por qué molestarle que yo le reclame Está bien, ya no me voy a molestar porque me reclamas Yo le reclamo es por cuidarlo, porque yo también lo cuido Cuando hablas así, tú sabes, ya hemos hablado, ¿no? Ya hemos hablado, Nicky, tú lo sigues haciendo Yo no estoy haciendo nada Sí, lo sigues haciendo Chicos, ¿sabes en el contexto de por qué ella habla así? Uy, si supieran, gente Bueno ¿Te gustan? Me compré esto Mira Está muy bonita Cada vez se ve tu fondo más bonito Me compré esto, mira ¿No lo has visto? A ver Mira, también esto Son stickers Pero se ve como si fuera real, ¿no? ¡Qué bonito! Está muy bonito Decoré mi setup Y ahí puse mi sillón Muy bonito Me compré una cita, un cuadro Remodele, remodele Con los tiktoks Con los tiktoks Con los tiktoks ¿Quieres que les diga? Diles ¿Quieres que les diga? El contexto ¿Por qué? ¿Dónde está tu silla? ¿Ves? Y sigues hablando así Les voy a decir el contexto Mi silla está acá Ok Solo que en el sillotito me siento más cómodo Ok, ok ¿Le digo? Nicky, ahora habla con un peruano Y yo voy a hablar todo Hola, ¿cómo estás? Soy su amigo Soy peruano Ah, ese es otro Es otro, ese es otro ¿Sabe qué? Me caes bien Yo también, señor Está muy guapo Barboncito Oh, no ¿Sabes qué? Siéntate tú acá Háblenos Sí, ya Pues es que ya Estoy sobrando yo aquí No, no, no Está muy guapo usted Preséntame a tu papi, Nicky ¿Por qué no me lo presentas? Fortachón Mario Bros Muy guapo Nicky, cada rato Tengo que hacer personalidades diferentes Pero, p***o ¿Para qué haces eso? ¿Quién te dijo Que le mandaras un beso a mi papá? Perdóname que me asusté Me asusté Se me subió la presión No era mi intención Está bien, no pasa nada Entonces les vas a decir el contexto O ya, te paniqueaste ¿Me puedo decir? ¿Me puedo decir? Puedes decirles el contexto No sé qué vas a decir Pero puedes Gracias, Darlayer Pero si les digo No te molestas, ¿verdad? Sí ¿Estás segura Que no te vas a molestar? Segurita, segurita Cochita bonita Si me estás preguntando eso Es porque me va a molestar Lo que vas a decir No, porque es la verdad Voy a hablar con verdad Ok, a ver, Tilo Pero bueno No puedo Tal vez la gente no quiera Gente, si llegamos a 10,000 puntos Acá en menos Antes que llega A un minuto Pues lo digo Así que depende de ellos Si es que ellos están dando Tap, tap Es porque sí quieren que les diga Chicos ¿Por qué creen que de la noche a la mañana Nicky está empezando a hablar colombiano? Ah Ahorita les voy a decir el por qué Yo les voy a decir el por qué Y eso No sé si comenzó como Ay, ya, ya llegaron Mira ¿Ves? Si quieren Bueno, ahí va Chicos y chicas Un día Yo estaba tranquilo Hablando con Nicky Como siempre Nicky insultándome Y yo respondiendo Yo le digo Nicky ¿Me puedes decir Que vos pues mamacita? Y ella me dijo Que vos pues papacito Y en ese momento Yo le dije ¡Wow! Cada vez que tengas Esa personalidad Significa que estás tratando De coquetearme Y iniciar Una nueva historia conmigo Muy aparte De la Nicky normal Y de ese momento Nicky Empezó a hablar De esa manera ¿Por qué creen Que de lo hecha La manera Empezó a hablar así? Pero hey Tal vez lo dice Porque ya se le pegó De nuevo El lejo colombiano ¿No? ¿Quién sabe? No lo sé Eso es algo Que tenemos que averiguar Pero todavía No lo podemos averiguar Gracias Marlon Te quiero mucho Besito para ti Por tu coral Bebé Bueno Esa es la historia Sí, sí, sí Esa es la historia ¿Qué estás haciendo? Ah, ya Es que ya va a ser mi cita En 15 minutos 14 va a ser mi cita Y tengo que ponerme guapo ¿Me veo guapo? Estás guapo ¿Viene quién viene? ¿Viene Vic? Vic Mama Vic Fama Mira quién estás Estamos amanecimos bravos Mi papá Mi papá Mi papá Mi papá Hoy huele rico Hombre, hoy me baño Está bien guapo Huevón Sí Está sexy Manos Siete acá Pepe ¿Qué es tu vida? Casi me roban Me violan Me dejó Mira quién llegó Chicos Me visitó Díganle Hola Vic Hola Vic ¿Cómo estás? Te ves muy guapo Estamos combinando los tres Vean Quiere pichinaca ¿Qué dice? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Todo muy bien Estamos esperando a la cita de Cañita ¿Qué cita? ¿Esta? Sí ¿No le contaste que tienes una cita? Sí, le dije, pero ¿Cómo que abuelo? Mírale Abuelo, dice Vic Vic ¿Qué cita tiene? Con Ania, creo, ¿no? Y mi nieta Sí Se padeó Y me quieren dar una sorpresa, Nicky Ni tú, Nicky Ni tú Ni siquiera tú me ibas a dar una sorpresa Sí ¿Puedes creerlo? Chicos, ¿pueden creer que Nicky ni siquiera me dio mi sorpresa todavía? Cuando vaya a Perú, ¿sabes qué? ¿Vas a ser lo primero que voy a hacer? Visitarme ¿Qué? Visitar a Vic y no decirte a ti ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Y por qué le tienen que decir a él y a mí no? Porque si no nos dan sorpresas Porque tú estás diciendo que yo no te voy a dar ninguna sorpresa Entonces cuando vaya a Perú La sorpresa no va a ser para ti, sino para Vic ¿Y por qué te molestas? No, no, yo solo digo Mi mayor sorpresa sería que tú estás conmigo O sea, acá a mi lado, ¿no? No de relación No Cuidado, cuidado Te voy a quitar por un lado Espera, te esperas de octubre ¿Por qué? ¿No? La persona que te está mandando esto Te va a mandar solicitud Ya Bueno, Niki Dame un momentito, ¿vale? Chao, Dani Gracias, Dani No has caído Es que acá se ve diferente Bueno, claro Ahorita te invito, espérame Pilario Títica a la pantalla Dale choclitos Tiqui, tiqui Y mira quién llegó Mira quién llegó Cañitas con el tin choclito la prendió Por YouTube Por Omegle Y por TikTok La rompió, cañita la rompió ¿Qué pasa aquí? Que en Oh my Está temblando Miren, miren Escucha, en su otra cuenta Búscalo ¿Con cuál es esta? ¿Cañita o? Sí